Hola chicos, como lo prometido es deuda, os voy a contar algo muy interesante que son los datos actualizados del porcentaje de MBTI Times que hay en el mundo. La muestra es de un lugar llamado MBTI Manual, que no sé cada cuantos años sale, y la cierta es que los datos que yo manejaba, creo que ya los manejaba desde cuando entré al MBTI, que pasó menos fue 2015-2016, y me di cuenta, buscando información para este último vídeo, que había un MBTI Manual actualizado desde 2019 con nuevos porcentajes. Varias cosas me sorprendieron bastante y las quería compartir con vosotros para que sepáis si ahora vuestro MBTI Time es más o menos común que hace unos años. En concreto, esta muestra de 2019 pertenece a 16.773 individuos de 23 países diferentes. Se entiende que las demás ediciones del MBTI Manual que han hecho esto, también han debido coger una muestra bastante significativa de varios países distintos. De hecho, creo que hay hasta muestras propias de cada país. En aquella época, bueno, 2015-2016 o desde luego los últimos años, el type más raro siempre ha sido el INFJ, y es a lo que yo siempre me he agarrado para decidir que es imposible que haya tantos INFJs en mi entorno. Hay muy pocos, en concreto un 1,5 de la población. Además, son el MBTI Type más raro para hombres. El segundo MBTI Type más raro del mundo es el ENTJ, que casualmente es el type más raro para mujeres. Un 1,8% de la población eran ENTJ. Los siguientes types más raros se mantienen. Digamos que el top 4 por el final es el mismo tanto en los datos de antes como en los datos actualizados. Y son, pues, los compañeros con los que comparten la N y la J. Es decir, INTJ, ENFJ son los siguientes más raros. Seguro que si vais por internet os habéis encontrado con gente que es de estos 4 types así. A mí siempre me ha parecido raro, normalmente suele ser gente que en realidad en vez de una N son una S porque es lo que hay. Porque hay muchos más sensors en el mundo que Intuitives. Pero la verdad es que, sin hacer spoiler, este año los datos actualizados demuestran que está habiendo un poquito más de equilibrio entre sensors e Intuitives. Especialmente estos 4, que son los types más raros del planeta, se mantienen en el 2019, pero hay cambios. Ahora el tipo más raro es el ENTJ. Los ENTJ se han creado iguales, de hecho son el único type cuyo porcentaje no ha variado estos años. Está comprobado, hay menos ENFJs ahora. Un 2,2%. Los INFJs han dejado de ser super mega especiales, siguen siéndolo porque es una cifra mínima. INFJ es el que más ha subido y básicamente ahora el type más raro para mujeres es ENTJ y para hombres el ENFJ. Como os he dicho, hay menos Intuitives que se ven todos en el mundo, por lo que después de los 4 más raros, que lo he esquematizado así porque no hay pizarra, vienen otros Intuitives porque los 6 primeros solo se intercambian entre sí. Hay más gente introvertida que extrovertida en el mundo. Por lo tanto, va a ser más raro encontrarnos con un ENTP que encontrarnos con un INTP. De hecho, si entras a tumble, levantas una piedra y aparecen 15 INTPs. ¿Y ahora qué sucede? Pues algo sorprendente porque ya digo que se mantienen en sus puestos, pero a ambos les ha pasado que han crecido. Ahora hay muchos más INTPs y muchos más INTPs que antes. Yo no sé qué está sucediendo, pero como he dicho, creo que el mundo se está empezando a equilibrar entre Intuitives y Sensors. Oye, la verdad es que no es moco de pago la cantidad de gente que ha crecido aquí 1,5% más de INTPs. O sea, la verdad es que estos datos me cuadran mucho más con lo que yo conozco ahora de mi entorno. En plan, antes me frustraba porque viendo estos datos era como, ¿por qué hay tantos IN en el mundo? Y ahora es como que estos datos actualizados me están dando más coherencia con lo que yo me encuentro por ahí. O sea, casi un 5% de la población INTP tiene bastante más sentido que apenas un 3. Bueno, después de que nos quede claro que tanto antes como ahora los tipos más raros son estos, los NJ y los NTP, vamos con el batiburrillo. Un 4% de la población INFP, para la cantidad de gente INFP que hay por todas partes, me parece poco. Pero ahora vamos a ver la versión actualizada. Los ESTP estaban en el puesto de séptimo más raro. Ahora siento decirles que ya no son tan raros. Bajan a ser el noveno type más raro. Es decir, que han aumentado los ESTP en el mundo. Ahora son un 6,1% que aún es. Aún así no cambia que sigue habiendo más INFPs que STPs. Que lo que les pasa también es que como aquí se han colado dos MBTI types, que me pareció sorprendente, estos pasan a ser un poco más comunes. Ahora los INFPs solo son los décimos más raros. Es decir, están más cerca de ser normales que de ser raros. A partir del 8, digamos, FP con un 6,3% de la población. Digamos que antes los INFPs estaban en el limbo de gente rarita. Voy a dejarlo on hold, el ISTP, ¿vale? Antes era el noveno más raro, es decir, el primero de los más corrientes. Y le ha pasado algo muy gordo. Lo vamos a dejar on hold. Con los INFPs, ¿qué ha pasado? Pues igual con los INFPs han aumentado, pero muy poco menos. Como digo, hay más gente introvertida que extrovertida en el mundo. Y todos los introvertidos han aumentado mogollón y los extrovertidos apenas nada. 8,2% Ahora solo son el 12%. Entra en el top 5 de MBTI types más comunes. Y ahora vamos con mi MBTI type. Se supone que SFPs había mogollón. 8,5% es bastante. Y aún así yo me extraño de que prácticamente no conozco SFPs en la vida real. Es decir, creo que conozco uno solo que yo pueda asegurar que es SFP. Todo lo demás son ENFPs e INFPs. Muy raro. Algo me ha iluminado aquí en el año 2019. Y la actualización me ha dicho que los SFPs hemos caído un montón. En plan, ya no hay SFPs. Hasta el punto que hemos bajado aquí al puesto número 8. Ahora solo un 6% de la población es SFP. No sé si os acordáis que en los INTP había ahora como 4,8. O sea, realmente hay como un 1,2% de diferencia entre la cantidad de INTPs que hay en el mundo de SFPs. Muy raro, pero le encuentro más sentido. Porque en serio, yo no podía creerme que hubiera tantos SFPs y yo no detectara ninguno. En plan, incluso en el mundo de la música y demás, son más comunes los ISFPs. ¿Quién será el séptimo type más raro que está ahí? Por lo que veis, es alguien que antes era muy normal y ahora ya no lo es para nada. Bueno, ya he apuntado los 5 últimos que quedaban, ¿vale? En el orden que había de más raro a menos raro. El top 5 de MBTI types más comunes incluía todos los SJ, ¿vale? Y los ISFP, que como he dicho, eran mucho más comunes que los ISFP. Mientras que los ISFP hemos pasado de estar en el borde del top 5 de más comunes a ser los octavos más raros. Bueno, con los ISFP no va a haber mucho misterio. La verdad es que han crecido un poquito, un 9% de la población. Bueno, con el ISFP la verdad es que ha pasado lo mismo que con los ISFPs. Hemos bajado. Los ISFPs eran uno de los 5 más comunes, eran un 8,8% y ahora pasan a estar entre los ENFPs y los INFPs. Mira, han pasado de ser 8,8 a ser 6,6. Es decir, los ISFPs han salido del top 5 de MBTI types más comunes. Los ISFPs y los ISFP hemos pasado de ser comunes a ser raros, o sea, increíble. Los ISTJ la verdad siempre han sido uno de los MBTI types más comunes y ahora tienen el privilegio de ser el MBTI type más común de la Tierra. Casi un 16% de la población son ISTJs, o sea, mogollón, han subido bastante. ¿Pensabais que me había olvidado de los ISTP? No, lo que pasa es que han subido mogollón también, muchísimo. Hasta el punto de que eran el segundo sensor más raro, o sea, primero STP y luego ISTP, y ahora son el segundo sensor más común del mundo. ¡Olé! Yo no quiero alarmar a nadie, pero es que el mundo está llevado por gente que es IST. O sea, respeto, ¿eh? Respeto a los IST. Ya solo me quedan dos. Si os dais cuenta, son los dos tipos más comunes antes, ESFJ y ISFJ, que son como el arquetipo de padre o madre, eran los más comunes y ahora para nada. En plan, uno sigue en el top 5 pero casi se sale y otro ha bajado del todo y es lo más fuerte que me ha parecido. Se sigue aplicando la regla que os he dicho antes de que hay más introvertidos que extrovertidos en la Tierra. Por tanto, los ISFJ bajan un poquito, pero no tanto. De un 13,8 a un 8,4, que aún es. Más de un 5% de ISFJ menos en el mundo. Pero lo más gordo son los ISFJ, que han bajado hasta ser los sensors más raros del mundo. Pues este es el nuevo orden mundial del MBTI. Espero que se vea bien, o sea, está como ahí todo. Quedaros con que la bajada tremenda de los dos MBTI más comunes antes, ahora para nada. O sea, de los sensors fillers en general, ISFJ, ESFJ, ISFP, ESFP, hemos bajado todos mogollón. Y bueno, la subida más grande son los ISTP, que han pasado de ser el segundo sensor más raro a ser el segundo MBTI type en general más común. También los tipos más comunes de la Tierra son introvertidos y los menos comunes son extrovertidos. Las cosas que más me han llamado la atención, que los MBTI más raros, los cuatro tipos de MBTI más raros, siguen siendo los mismos, los NJ. Los intuitives que más han aumentado, los LNTP y el INTP, ahora hay muchísimos más. Como los sensors son más comunes, pues es interesante saber cuál es el sensor más raro. Antes era el ESTP y ahora rarísimo son los ISFJ. Pero es importante porque antes era el segundo tipo más normal. El segundo más raro antes era el ISTP y ahora es el segundo más común. O sea, esa es como la dicotomía más gorda que habida. Y los segundos sensos más raros somos los ESFP. Los intuitives más numerosos se han mantenido. Siempre han sido INFP, ENFP y ahora también. De hecho, han subido. Y luego, la mayor bajada, como he dicho, han bajado un 12% de la población. Digamos que ahora, cogida la muestra, siempre estoy hablando en términos de muestra, ¿vale? Que es más o menos representativa de la población mundial. Hay un 12% menos de ISFJs, ESFJs. En cambio, los que más han subido son los IST, ISTP o ISTJ. Me ha parecido súper interesante esta actualización y la verdad, muchas cosas me encajan. Así que, nada, cualquier comentario, si me queréis dejar vuestro BBT y Type por aquí o lo que sea, a ver si algo os encaja bastante, me contáis. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.